Sí amigos, miren aquí en finca Anaheim, miren qué manera de acarrear el cemento para la, la este, fijar, fijar la base de los postes para la galera de las becerronas, miren. Ahí está Ernie al volante de la cuatrimoto, miren, ahí va de nuevo, ahí está la vaca, la, 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 esa, no es la mala, vaca, corretea la Ernie, Ernie, no, me da miedo a mí, es que está atrás. Pero dice que esa no es la mala, miren, miren, vean, entra hasta Cala, cuatrimoto, miren, ya miren hasta dónde, hasta dónde llegó la, la, este, la con esta 4x4 del Duero. Ah, sí, es la cadena 4x4, miren, ahí está Gaby alias El Güero, ahí está, miren, vean, ahorita van a ver. La manera como el medio de transporte, de transporte que estamos usando para este trabajo que se va a hacer la galera para las becerronas. Como les había comentado anteriormente, que les iba, este, a mostrar, ya que se estuviera subiendo el material. Mira, se cuentan todas las becerronas que tienen. Sí, ahí están los niños, miren. ¿Dónde están? Ahí están, ahí están. Ah, sí, sí, sí. Ahí está. ¿Qué le estoy haciendo sub? Se mueve. Ahí están las ámbar, la clarita. ¿Cómo se llama? Ámbar, clarita, a ver, ahí está clarita, ámbar y alborada. Falta, 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 allá está, allá está, allá está arriba. Y el machito hasta allá lo tiene, la bonita ya tiene su hijo allá. Sí. En la planta, aquí en la planta de allá arriba. Sí, hace ratito les mostré dónde estaba después del, ¡eh! el Eugenio. Ya se le metió, ya no me mueve a pelear. Miren amigos, se metió, se pasó. Eugenio. Mira, mira. Ya vieron. Ni modo. Allí viene otra vez. Pero ya lo sa. Ya lo sacó. ¡Fuera! A eso vino, pelear con Herminio. No se lleva con Herminio. Por eso no lo podemos dejar aquí. Porque se pelea y hace una corredera de vacas y ahorita no nos conviene porque miren. Ahí están las princesas. Ahí están. Todas las princesas. Miren, vean cómo Herminio, es el que está haciendo él, qué hacer de el trabajo pesado. ¡Súbete el agua! ¡Súbete el agua! Ahí está el agua de la bolsa. Y ahí está, amigo. No se vayan a querer, güero, agua. Ahí viene subiéndola. No viene un vaso ahí para que le hagas agua, güero. Ahí vienen los vasos. ¡Tomen agua! Mira. ¡Pues dale, güero, agua! ¡Tomen agua! Y ahorita les doy, niños. Ahorita les doy más, espérenme. ¿Ok? Ahorita les doy más de comer, niños. Ahorita les toca ya la comida. Espérense. Ahí viene otra vez la cuatrimoto con el cemento, que es el material que se va a ocupar para los costes de... ...tubular agua. ...tubulares que se van a... ...a colocar para la... ...para la galera. ...miren, amigos. Hasta la cocina. ¿Ya vieron? Ahí está. Ahí anda. ¿No tenés agua, aquello? No. No quisieron. Ahí está el cemento. ¿Dejamos fría? Sí. No creo que esté fría, niña. Pero sí está mejor. Ah, pero la tenían allá. Ustedes se deben ver calentado. Y van dos, niña. Y van dos. No, van tres. Y van tres. Y van tres. ¿Qué se hace, verdad? ¿Neño? ¿Qué se hace, dice? A tomar agua para recargar pilas. Porque para eso se necesita... ...estar bien hidratados. Y ahorita ya está el sol caliente, ¿verdad? Ya se hizo tarde. Ya, acá ya no quisieron agua. ¿No? Una bolsa negra. Una bolsa de las negras. Ahí, ahí, esa que está ahí no sirve. Se ha de ver roto, ¿eh? Niña, se te van a pasar las becas. Cúrrele. ¿Va por el cuarto y último viaje? Cuatro, ¿no? No hay otro. ¿Ahí está la vaca, la vaca? La becerrona. Es la paloma. Otros dos más, dice que vamos. A traer. Miren, amigos, el animalero. Miren, ¿cómo están ahí? Ah, que no se tienen. Ustedes, mira, cuéntales. Platícales. Ya bajaron, miren. Ya bajaron. Corporalmente ya bajaron. Están placonas porque como ya tienen una semana aquí. Y ya lo que les da no se alcanza a llenar. Y el caballo tiene hambre. El caballo viene. Espérame, pero si ese está bien gordo. No trabaja. Cuando hubieras subiendo el cemento, este, tú, Minio. Ya lo estamos haciendo más flojo. Ahorita les voy a dar otro más comida. Sí, ya les toca la hora de la comida, ¿verdad? Ese burro no entiende, hombre. Ahí están, miren, vean. Formaditos esperando ya la... ¿No se paga los dos? No, la va a forzar y se puede, se puede, este... Le va a ganar el peso. Sí. Sí, yo creo que ya les tenemos que comprar más, traer más. Miren, amigos. Y ese y ese y no más nosotros, todos los ganaderos andan matallándole. Todos los verán. Ahorita te voy, Minio, ahorita te voy más. ¿Está bien? Ahorita te voy más. Ahorita te voy. Sí, ahorita, ahorita. Sí, ahorita te voy a venir. Allá viene, por el cuarto. ¿Cuántos trajeron? ¿Cuatro o cinco? Sí. ¿Cuatro? Dice él que hay dos más. No, ese y otro. ¿Por eso son cinco? Aquí están tres. Miren, princes, amigos, ahí está. Bien grandota la princesa. Ah, no les he enseñado a... A esta... A Bel. Bel Eugenia. ¿Por qué anda allá abajo? ¿Dónde están los mangos? El otro corral. ¡Ey, Nermi! Así se vemos en material, amigos. Para no traerlo cargando. Debe abajo a nosotros. ¿Y lo que es? ¡Ello! ¡Ello! Grida, se va a pasar, ¿eh? Y así, amigos, mostrándoles cómo están subiendo el material para las... Hacer los hoyos de las, este... De los... Postes para la galera. Y ahí les dejo, los dejo con esta... Imagen de las reserronas esperando su próxima comida. Hasta la vista, amigos. Hasta pronto. Que la pasen bien. Adiós. Tres.